Me preguntaron por qué canto tangos Me preguntaron por qué Yo digo que ando buscando en mi canto La voz de Carlos Arden Porque verdad del pasado Y del presente también El tango fue del abuelo Y de este nieto también Porque mi vida es el tango Lo canto Porque el chamuyo del pueblo Lo miente Cuando la voz de mi gente Se asoma Soy su gorrión En el viento Yo seguiré Como tantos cantores Acariciando el reloj de los tiempos Con la ilusión de vivir Cantando tangos Porque Dios me trató de cantar Como tantos cantores 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 Como tantos cantores